Bienvenidos todos a la Sala Conectando Sentidos. Las personas con alguna discapacidad de la ciudad de Quibdó, Chocó, fueron beneficiadas con la Sala Conectando Sentidos, proyecto de la Dirección de Apropiación del Ministerio TIC, que fomenta la inclusión social y la igualdad de oportunidades de la población con discapacidad sensorial, mediante el uso de las tecnologías para acceder a la información y comunicación. Gente con discapacidades visuales puede venir a navegar por internet, aquí hay instructores que le enseñan a navegar por internet a esas personas, o como ustedes pueden ver, sordos también, gentes también sordociegas, pueden también venir a navegar por internet a utilizar la tecnología. Esta fue la Sala de Conectando Sentidos número 22 entregada en el país, llegando así a 21 departamentos de todo Colombia. Es una muy buena iniciativa que conecta a los chocuanos con el país y con el mundo, y esperamos también que el Estado y el Ministerio los siga acompañando en el tema de formación y capacitación como lo han hecho con la UNAD. No es la discapacidad la que hace difícil la vida, sino los pensamientos y acciones de los demás.